Un grupo armado atacó a una patrulla de la Policía Estatal acreditable a la altura de los puentes Los Gemelos, hiriendo a un oficial. Los hechos se reportaron a las 16.45 horas, hora local de Matamoros. El elemento herido fue una mujer policía, quien resultó herida de bala. En los últimos meses los ataques a la Policía Estatal se han generalizado en todo el estado, sobre todo por medio de emboscadas, lo que ha acrecentado mucho el riesgo de dicho trabajo. Más información en el blog del narco.com